Minza miente y maquilla cifras. Es la operación queratina. El Minza informaba en su comunicado oficial del martes 18 de agosto de 598 casos, que sumados a los 82,543 casos acumulados del lunes 17, dan un total de 83,141 y no de 82,790, una diferencia de menos 351 casos. El martes 18 de agosto en conferencia de prensa, el Minza reportó que Cuclé, Chiriquí, Comarca Nave Buglé y Bocas del Toro habían bajado los casos respecto al día anterior, algo imposible. Ese día, martes 18, Minza reportó para Panamá 45,183 y el día anterior 45,168 para un incremento de solo 15 casos. Pero en el listado de corregimientos con 10 casos o más de ese día, aparecen 10 corregimientos de Panamá con 122 casos, sin contar los casos de los otros 16 corregimientos de la provincia. Este día, miércoles 19 de agosto, Minza reportó 964 casos y lo sumó al total errado del día anterior, de 82,790 casos, para 83,754 casos. Siguen faltando 351 casos positivos del día anterior. El jueves 20, el Minza anunció 842 nuevos casos. Sorprendentemente, sin mayor explicación, anunció una depuración de 741 casos positivos, lo que dejaría su total en 83,855 casos. Siguen faltando los 351 casos del martes. El viernes 21 de agosto, el viernes 21 de agosto, Minza reporta 817 nuevos casos, pero anuncia otra vez una depuración de 280 casos, para un total de 84,392. Siguen faltando los 351 casos positivos del martes 18. Ayer, sábado 22 de agosto, el Minza reportó 1,143 y depuró 55 casos. El total, según las autoridades, 85,480. Siguen faltando los 351 casos del martes 18 de agosto. Esta semana, 24 que concluyó ayer, inició con 268,180 pruebas. Sumadas a las 29,271 reportadas, suman las 297,451 que dice el Minza, pero se arrancó esta semana con 185,277 pruebas negativas, que sumadas a las 23,029 deben sumar 208,306, pero según Minza, hay 208,497, es decir, 191 más. Curiosamente, en la depuración del Minza, bajan los casos positivos. El número de las pruebas se mantiene igual y suben los casos negativos. Para poder cuadrar los números del Minza, tres sitios de los que se alimentan centros como John Hopkins University e Imperial College London, Worldometers, EDCD y All World in Data, así registraron los números de Panamá esta semana. La diferencia con el Minza es de 1,427 casos. Minza dice que depuró 1,076, que si se le restan a los 6,242 que reportó, da 5,166 y ni así cuadra. Panamá superó ayer a China en casos de COVID-19 y hoy domingo seguramente a Suecia, como ya lo hizo con Bélgica, dos países de Europa con la mortalidad más alta y con mayores críticas por su pésimo manejo de la pandemia. La población de Panamá es de 4,324,067 habitantes. La de China, 1,439,776 habitantes. El maquillaje del Minza busca crear la imagen falsa de que estamos mejorando y justificar medidas. Exigimos investigación y auditoría independiente al Minza que responda ¿Cuántos casos de contagio tenemos realmente? ¿Cuántos panameños han muerto en verdad? ¿Cuántos fallecen en UCI, salas, casas y otros sitios? ¿Cuántas pruebas se practican realmente los tipos, el desglose y el número por provincias y corregimientos? ¿Cuántas pruebas se perdieron o vencieron? ¿Cuántos trabajadores de la salud están contagiados, han muerto o no se les ha pagado? ¿Cuántos pacientes realmente están hospitalizados a nivel público y privado en albergues? ¿Detalles de cada uno? ¿Por qué no se hacían los testeos masivos? ¿Qué trabajo comunitario se realiza para la trazabilidad? ¿Cuántos promotores comunitarios existen? ¿A qué obedece la llamada depuración? Minza miente.